Su nombre verdadero cual es? Mi nombre verdadero mi nombre es Iván Antonio Iván que? Iván Antonio Iván Antonio que? Iván Antonio apellido Sufuga Gracián Sufuga que? Usuga Gracián Usuga Gracián Cual es su seudónimo? Mi seudónimo es Omar Omar Quien era el cabecilla que se encontraba en este campamento? Pues en si le dicen Jerónimo Salías Jerónimo Yo les decía yo soy nuevo Tengo unos años 20 Cuantos días o cuanto tiempo llevaba aquí en este campamento? Pues aquí no hacía mucho estado Hace cuanto? Aproximadamente? Aproximadamente 8 días Casi 8 días Que otro cabecilla se encontraba acá con usted? Escuche que había uno que le decían William William? Si Quien es William? Que cargo tiene? Escuche uno que le decían William Que era del 66 El 66 El 66 El 66 ¿Cuál es el 66? El 66 que uno escucha de cerca de los celos O algo así Los celos los ha? No 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 Si? Ya Ametralladoras tenían? Ametralladoras? Ametralladoras? Que he escuchado yo así una Aca abajo? Aca abajo o en las partes altas también tenían? No Aca no Aca no Aca yo no Cuantos eran ustedes? Aproximadamente? Aca en el sector? Aproximadamente pues hay una guerrilla Unos Unos Dicen cuando Que una guerrilla es Con forma que 30 30 30? Ya Donde 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 encontraba Donde dormía Jerónimo? Ehh Ya lo sé Aquí Es así De la De la De la De la Economato Por ahí Al lado del economato Al lado del economato Usted lo vio aca Gordon Gordon Que les decía Que el era el comandante de que? En general lo que uno escucha como nuevo de mandos aca es que el es el coordinador del comando Del comando que? Del comando conjunto central Anoche a que hora fue la ultima vez que lo vio? A las 7 de la noche Vaya hasta el sitio donde estaba el cambuche del comando Al lado del comando Cuenta las características que veo Avancer, avancer hasta allá Este era el lugar donde él tenía el cambucho ¿Se alcanzó a vivir o no? Por todo lo desfigurado que quedó en el lugar pero sin embargo se reconoce la parte como acá Por lo desfigurado que quedó aquí el lugar pero sin embargo uno ve que todo quedó palpable acá el sector ¿Él siempre permanecía acá en el campamento o a veces se iba de acá? De irse en ningún momento o mejor, para lejos nunca